Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira el espejo, que ni te eres sin maquillaje Y si eres gorda o plata, todo eso no importa a mi Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara, te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, ni como un deseo, sabes que nada de ti va a ser En una vela, un beso de adiós, y dale gracias que tenemos este lindo corazón En una vela, pide perdón, y por saber que no eres fea, te dedico esta reacción Eres gorda o plata, todo eso no importa a mi Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Solo tenía quince años, me hizo pensar que era mujer Salimos de una discoteca para un hotel Yo con ella conversaba, y se portaba toda noche Cuando le pregunté su edad, se empezó a dormir Yo quedé dentro pensaba, esa chica va a caer Pero no me imaginaba, de que aún no era mujer Era solo una niña, y me enamoré Nunca pensé que la llegara a querer Era solo una niña, y me enamoré Nunca pensé que la llegara a querer Era una niña, jugaba juguete Y nunca pensé que la llegara a querer Y es que ella andaba tan linda y elegante Era una niña, jugaba juguete Y nunca pensé que la llegara a querer Y es que ella andaba tan linda y elegante Espérate que esto es Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser La acción no tiene Y ese amor, yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas Un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Un me abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Exclusivo para BuscandoCandome.com Un recuerdo para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y ese amor, yo lo sé Nada podrá igualar tus sencillas Y son las cosas pequeñas Un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Un me abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Ya ni siquiera No me contestas En el lado Me estoy cansando De estar llamando Mi celular marca solito Y a tu número Te estoy buscando ¿Qué está pasando? One chance Es lo que quiero De ti mi amor Shua, shua, shua One chance Es lo que quiero De ti mi amor Shua, shua, shua Sé que fallé el corazón Pero hoy te pido de lo Oh Ay, dame un chance Mi amor Verás que tengo razón Oh, my love Por ti de noche En cariño Razo por tu amor Ay, Dios mío, lindo Ay, qué castigo La soledad No es ni me está montando Ay, qué dolor Te necesito Aquí conmigo One chance Es lo que quiero De ti mi amor Shua, shua, shua One chance Es lo que quiero De ti mi amor Shua, shua, shua Sé que fallé el corazón Pero de ti mi amor Oh Ay, dame un chance De ti mi amor De ti mi amor De ti mi amor La reina La reina Me fascina El saber Que tú me quieres Y deseas Te presumo Como un loco Te menciono Todo el día Te presumo Para que en el mundo Que todos sepan Que eres mía Es que te quiero Mi chiquito Daniel Buscándote Jale, ya, ya Jale, ya, ya